¡Ah, fin! ¡Ah, concha la lora! Los que son nuevos, por favor, dejen un comentario Preséntense, chiquillos, los quiero conocer Les quiero dar un beso Muchas gracias por el apoyo, chiquillos Vamos a seguir haciendo cositas Es muy importante que sigan las redes sociales Abajo vamos a dejar el Instagram de la comunidad Que es Pigan, para que lo sigan Ahí vamos a estar haciendo concursos, subiendo noticias Subiendo más clips y cositas de lo que vaya pasando En los streams en vivo y en mis vlogs Ya que llegamos a los 100.000 suscriptores Voy a hacer un desnudo Y me voy a tirar a la piscina así, sin ropita Ya que llegamos a los 100.000 suscriptores, chiquillos Voy a hacer un livestream en YouTube Para que podamos conocernos más, me hagan sus preguntas Qué quieren que subamos al canal Qué contenido les gustaría ver del pelado Chuster Chuster siendo yo Sí, soy yo Una vez teniéndose especial de livestream en YouTube Vamos a pasarlo increíble Seguramente van a salir muchas cositas para poder hacer en el futuro ¿Qué estamos haciendo hoy? Celebrando el 18 de septiembre Hicimos un asado a mi estilo Porque yo, para los que no saben, no como carne Soy vegetariano, no vegano Eso quiere decir que todavía como lácteos y cosas como esas De procedencia animal De repente la gente dice ¿Qué comen los vegetarianos? Pura lechuga No No Hoy les vamos a presentar Un rico asado de 18 de septiembre Vegetariano ¡Mierda! Grabalo ¡Ah, concha tu madre! ¡Ah, feliz! ¡Ah, concha la lora! ¿Qué te pasó, güey? Me saltó un pedazo de carbón en la mano grabando, man ¡Ah, bríjido! Rebotó de allá, man La concha de la lora Hace tiempo que no hacía un asado Pero creo que voy bastante bien Otaro fue el que acaba de sufrir ¿Teníamos, Otaro? Y se quemó Que bien la manito ¡Ah, perfecto! ¡No, no! ¡Viste, te lo dije! Esperemos que se prenda eso, luego Está fuerte el fuego Se nota el fuego ¡Ah, se nota el fuego! Esto tiene una bolsita aquí Se engancha Y con los útiles Esto es para pinchar cáncer Pero lo vamos a usar para mover carbón Vamos desparciendo ¡Eso es una polera de Fortnite! ¡Tá ahí pero gamer! ¡Qué clave, man! La skin en la tienda de Fortnite Dos mil pagos Usa el código Chuttershell Es que un guasito ¡Ah! No, estamos Estamos al horno acá Dos quemadas llevamos Fon Llevo en la cuesta de cuántos meses vamos a quemar No, yo fue el primer Yo inauguré la fonda Inauguré la fonda La idea es esparcir las brazas Sí ¿Entiendes? Se ve como que estuviera apagado en verdad Pero no, porque está súper caliente Está súper caliente Pon la mano No, ni a palo ¡Ni a palo! ¡Está madre! Esparcimos las brazas para que Toda la parrilla tenga Un calor homogéneo Como pueden ver Lo que vamos a hacer ahora Es preparar Un plato típico chileno Ah, me sirvió como el coco de grano ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es comercial? Que entraba el coco de acá Entraba el coco de reto una vez ¡Ja, ja, ja! El choripán El choripán es un clásico de lo asado Un clásico del 18 de septiembre ¿Y cómo me puedo comer un choripán? Si soy vegetariano O soy vegano Este chorizo Está basado solamente en plantas Es de una marca que se llama Beyond Meat Muy rica Que es la que vamos a usar Para los chorizos Y para las mugurezas Que voy a presentar después Esta solamente tiene plantas No tiene carne, chiquillo Solo plantas ¿Cómo puede un vegetariano Comerse un choripán? Así mismo Mira Chorizo Pebre Se lo comió todo el Pax ¡Uy, rico! Se comiste todo el pebre, weón ¿Tá hay carne raja? Pancito ¡Rico! Y la marraquetita Marraquetita rico Y unas papitas Ya, es la decoración, ¿no? Esto es bebida Clave Un jote ¡Aaah! Te volía loco al tiro Bueno, vamos a tirar esto a la parrilla Vamos Lulito 1 Lulito 2 Lulito 3 Y Lulito 4 Así que la gracia de esto Que como no es carne No es como que si te lo comís crudo Te va a caer mal a la guata Todo lo contrario Te lo podís comer como queráis Se hacen al tiro Puro vegetar Faltan cositas para abornar la parrilla Un pancito Eso, un pancito Partidito Un vinito Vamos dejándola Con chalabra Te quemaste de nuevo Yo no sé cuántas llevamos 6 quemadas 6 quemadas Mira que rico Miren que rico Para acompañar Vamos a tener Unas ensaladitas Pero nos faltan Las papas duquesas Que son un clásico chileno Buenas papas duquesas Ay, que rico Que rico Miren eso Papi 64 Son como las balas de NERF Uh, legal Tais de NERF Recalentamos el horno Alrededor de unos 250 grados Celsius Hornito Mira Uy, que lindo Pum Hornitax Hornito rinco Salieron los choripanes Uy, que rico Por favor Autoservicio Yo voy a ir a servirme Un buen choripane A ver eso Mira, mira Ahí nomás Mira que rico Ya Yo voy a ir con el pebre Vax, no seas tímido Por favor Estás tímido, Vax ¿Lo viste esperando? Ah, era No hablaba Estaba, pero de mudo Estaba perdido Sabes que yo quería Ponerme el pebre, bueno No podía Yo quería comer todo, dijo Echale mayo Ay, que rico Viene ahí Vale, pelado Muéstrame esa A ver Una mascarita A ver, a ver Ahí va No No, no Está ahí, pero de Uy, que rico Sale vinito Sale vinito Porque el invitado Se le calentó La seco Miebre Ahí viene Ajá Toma ¿Cómo sonó esa hueá? Ay, me pegaba Me pegaba un Jack Sparrow De cabeza A ver, ese vinito Mira cómo viene eso A ver, eso Pruébalo y dime Magno Magno Tamaco Chiquillos Lo que vamos a hacer A continuación Son las hamburguesas Les voy a explicar Es la misma marca Que teníamos De los choricillos Pero estas hamburguesas Imitan a una hamburguesa Real, ¿me entienden Lo que quiero decir? O sea, tienen un sabor Parecido Una con textura parecida Hasta el look Se parece Tienen la misma skin Se la compraron En la misma tienda Pelado, explícanos Yo les voy a explicar Es una empresa Una empresa Manejada por Bill Gates Y DiCaprio Que no es mentira Que se llama Beyond Meat Esto no me lo regalaron Y esto no es ningún canje Solamente lo voy a decir Para la gente que No tiene muchas opciones Hay una página Que la voy a dejar En la descripción Que son Proteína Foods Que es donde yo compro Todas estas cosas Que son sucedaños de carne Que son cosas que se parecen Opciones para vegetarianos Y veganos Vayan abajo en la descripción Ahí voy a dejar la página Para que vayan y compren No es barato Pero son ricas opciones Para darse un gustito De vez en cuando Ok, tenemos el pancito Tenemos la burga ¿Qué más tenemos? Mira Este bacon Uy Al que le gusta el tocino Yo lo entiendo ¿Cómo voy a dejar de comer carne Si me gusta el tocino? Hermano Hay tocino vegano Lo vamos a probar Y se van a dar cuenta Que no es tan distinto A lo otro Vamos a empezar a hacer esto Vamos a abrir la hamburguesa No, estoy de Indiana Young Tenemos ready las papitas duquesas Claro que sí Lo que vamos a hacer Nos anduvieron quemando Yo no la encuentro buena Un poquito de mayo Que dan exquisita A mí la verdad Que me gusta bastante crujientes Dame igual Así que yo creo Que esto está listo Como para hacer así Y dejar un poco la caga ¿Estás listo para dejar la cagadita? ¡Víganme con che tu madre! No, estoy bien Estoy bien No se preocupe Deje el like Para que pelado se recupere Estoy muy bien Estoy bien Estoy bien, amigos No pasa nada No pasa nada Eso Que caigan al piso Tienen que ser parte del procedimiento Si caen algunas No se preocupen ¿Usted va? A comer igual Listo No, esta la recogemos A ver La recogemos Pero No hay nadie No hay nadie Tranqui Ahí nomás las dejamos No pasa nada Aparte del cocinero esto Claro Y ahora vamos a servir Papitas ¿Cuándo son pesas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le boté el celular Ya, a ver Ya Se me antojaron tus cachetes Para darte una mordida No ¿Qué tipo va a ordinar? Esto lo vamos a hacer así El aceite Y luego el bacon Y al horno Entonces usted lo pone al horno Esto ya está listo Y esto Bumbaya 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 Esto se venía a bailar Lo bueno que tiene estas hamburguesas es que vienen con papelito Entonces no se te van a desarmar ¿Me entendí? Bum Un paso Bum A ver eso A ver eso Cómo viene la hamburguesita Ufa ¡Oh no! Man Holy shit ¿Cómo quedaste, guatón? Estoy pero guatanga ¿Cómo quedaste, eh? No, pero en serio ¿Cómo quedaste? O sea, estas weas Se ven increíbles Se ven mucho mejor que una hamburguesa normal Creo que hace tiempo que no me emocionaba si tu comía Acabo de dar vuelta la hamburguesa Y que se vean más ricas que una hamburguesa normal Me excita ¿Qué te parece a ti, Mataro, con esto? ¿Sale una partida de Fortnite, gente? ¡Ah, no le gustó nada! ¿Sale hamburguesa con... No le gustó nada ¿Sale hamburguesita con... Una partida de Fortnite? No, pero man, cachete esto ¿Sale hamburguesita con partida de Fortnite? No, vos estáis loco Vamos a comer muy rico hoy día Ven, Mataro ¿Qué me decís de esa hamburguesa? ¿Cómo se ve esa hamburguesa? Esto es vegano Las mandaron de una empresa de Fortnite Esto me transformó Por cada una que te comas de esas 24 kilos en Fortnite ¿Cómo te quedas? O sea, me como... La mitad de eso es como el gruty Sí No, buga ¿Bugas? ¿Una entera? Te vas a ganar la World Cup Sí ¡Relajado! ¡Let's go! No, amigo... Mira, yo me comí una No, pero weón Mira, me meto el botón Se volvió loco Este me hace con un éxtasis Este es el peor cuchillo que usaba en mi vida Lo traje para bloquear Para que sea bonito Con la parrilla Pero no corta ni pan ¿No te apañas? El pan debería atravesar Mi pancito Pancito ¿Sabes lo que falta? El cheddar Vamos a ver el quesito ¿El quesito? El quesito sale de aquí Mira A ver Cheddars Acá tengo el cheddars Uy, qué rico el cheddars ¿A quién se le antoja un cheddar en los comentarios? ¿Alguien dijo cheddars? Código cheddars ¿Código cheddars? Código cheddars No, esto está de cheddars Está de código cheddars Vamos a... Voy a seguir con la palta Paltita No sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Sí Ya te equivocaste ya, pero bueno Porque la mayo iba al último No, ya perdimos No, cabro Chuta Hasta aquí no me llegó el video Cheddars Ya, ok Paltita ahí ¿Qué más? Paltita Oye, mire Oye, me está trolleando mal el bag No, es mal Vamos con... Echémoslo del video Con lechuguita 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 poquita Tampoco tanta El bag se ha censurado todo el video Un tomate Un tomato Puro tomate Un tomato Y... Y para rematar Se bate Que bate Ok Y se tira No Eso es parte del chef El chef es como un diseño en el plato Es un diseño Continúa con el plato Continúa con el flow del ketchup Parte del diseño del platito Va, va Y se cierra Y se cierra Rápidamente Ahí va Uy, qué rico Mira Y el ketchup Le da el toque Le da el toque Mira, mira Y le da todo el diseñito Mira ese plato Mira ese plato Mira ese plato Mira, míralo Todos se ponen a un lado Y el de mayores Y el de mayores Y el de mayores ¿Puedes probarlo? Y decirme qué tal? Ya todos están probando la hamburguesa Let's go! Mira, el bag se acaba de pegar su primera mordida Bags, cuéntanos ¿Qué sucede? Cuéntanos Mira, ya pego Mira la prueba de ella A ver, Ricky No, yo voy a seguir comiendo esto Solo nos gustó más de loco Los colores de la música ¿Qué opinan? ¿Va bien? Tenemos listo el tecito Que siempre después de... Ah, una comida media pesadita Sale de tecito, ¿no? Hay que bajarla Hay que bajarla con un tecito Uy, lo peor es que... Tenemos también, he incluido unos waffles A ver... Estos no, se llaman waffles Se llaman barquillos Unos barquillitos Unos barquillitos Tenemos también unos qué? Unos pitons Se los voy a chaltar todo ¿Todo el rellor? Se los comió todo Con la chica Mucho azúcar Y un chocolate blanco Que no puede faltar Rico Son todos de chay Ahí Se acabó la hueá Justo la gran y se sacó la hueá Cagó el video, amigo Hay que hacerlo todo luego Vamos a tener que grabar de nuevo aquí Está mal la... Hay que partir de la foto, güey Bueno, gente Esto fue nuestra celebración del 18 de septiembre Espero hayan disfrutado este lindo blogcito De cómo hacer un asado vegetariano vegano Para su... 18 de septiembre U familia O cualquier festivo que quieran celebrar Recuerden que vamos a hacer un live stream en YouTube Para celebrar los 100k de subs Así que estamos felices por eso Sigan el Instagram de LaPegan ArrobaPegan.pg Ya saben Vamos a estar avisando Cuándo va a ser el live stream Ahí Y siempre usar el código Chusterceles en la tienda Ya sabes, gente Por favor Si van a tomar Pasen las llaves Sigan celebrando Llegan celebrando ¡No! ¡Tenque, tenque, tenque! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ya! ¡Me he venido! ¡Puedo ir! ¡Ja!